Entonces mira, te quiero decir varias cosas, primero que todo, nunca me gustó el sexo contigo, nunca me diste morbo, nunca esa parte de mí se vio explotada en nuestra relación porque de verdad no me movía para nada, físicamente no tienes los atributos que yo me gusta en una persona. Y se prendió la polémica entre GR, Pepe y Mariano Obregón y es que resulta pasa y acontece que Mariano en su más reciente video junto a Camilo Pulgarín reveló un secreto que decepcionaría a más de uno y que hizo que Pepe se molestara a tal punto que respondiera a esta polémica públicamente desde su cuenta de Instagram. Yo solamente he hecho cuatro relaciones públicas, me da mucho, mucho dolor. Cuatro, ¿cuál es el que más va a caer? Es que no se lo va a esperar la gente. Ay, yo lo voy a decir, yo duré tres años con Pepe, ¿ok? Y yo sé que esto no se lo va a esperar la gente porque la gente está loca con el pipí de Pepe, pero ¿qué pasa? Yo estaba enamorada de él por otras cosas, yo no considero que mi sexo con él era el mejor, me revolcaron mucho mejor después, solo voy a decir eso. Y yo lo hablé con él y de hecho se lo dije en su cara, solamente que no quería hacerlo público pero no me parece. Esto evidentemente hizo que Pepe respondiera y muy tajantemente reveló que fueron muchas las cosas que pasaron en aquel momento, pero lo que más llamó la atención fue que no le daba para nada morbo físicamente y por eso no funcionaron en la cama. Bueno, ahora sí, feliz lunes, vamos a hablar de esto que todo el mundo me está mencionando, que todo el mundo me está hablando. La señorita Marian hizo un comentario en su programa de chismes que tiene en YouTube, en el cual yo participé en un capítulo anterior, diciendo que yo era un mal polvo o que... no, esas no fueron las palabras, las palabras fueron como que me faltaba técnica y que le dieron una mejor revolcada después, haciendo así una comparación en el sexo mío con el de otras personas, específicamente con ella sola. Entonces, mira, te quiero decir varias cosas. Primero que todo, nunca me gustó el sexo contigo, nunca me diste morbo, nunca esa parte de mi se había explorado en nuestra relación porque de verdad no me movía para nada. Físicamente no tienes los atributos que yo me gustan en una persona y es algo totalmente normal, es un acto totalmente de gusto. Segundo, ya no hablando del tema físico, vamos a hablar del tema psicológico. En la mayoría de nuestra relación yo estuve deprimido y cada vez me estaba deprimiendo más y eso afecta directamente la libido de una persona. Y ojo, me parece bastante extraño que eres una persona que se la pasa defendiendo los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, de las injusticias, que no te callas una. Y haces este tipo de comentarios cuando sabes que tienes el fandom más tóxico de todo el internet. El fandom que puede destruir una persona con sus putos comentarios y lo sabes muy bien y así como dijiste en esa entrevista. Ay, yo no quería decirlo. Al final terminaste haciendo lo que siempre criticas de los demás influenciadores, que es que venden el culo por vistas. Que es que atacan a otras personas por vistas porque era una polémica, porque sabías lo que iba a causar este comentario en tu fandom. Y para terminar, de verdad, qué pena tener que salir a hablar de mi intimidad de nuevo cuando ya había dicho que estas cosas no se iban a hablar en mis redes sociales. Porque no, no es la clase de polémica en la cual me quiero ver envuelto. No me gustan estos chismes, ya estoy mamadito de estas situaciones, de que juegues con los sentimientos de las personas para crear cualquier tipo de emoción en un público. No, los sentimientos no son un juego. Y te di tres años de mi vida. Lo cual no me arrepiento porque aprendí mucho y todos los días sigo aprendiendo y cosas como estas me hacen aprender de quién debe estar en mi vida y quién no debe estar en mi vida. Punto. Obviamente y lo que era de esperarse que Mariam no se iba a quedar callada y esto fue lo que respondió. Mira, sobre este tema yo considero que cada quien tiene su punto de vista y es completamente respetable. Mira que yo acabo de ver sus historias y siento que tiene su razón. Y yo también siento que cuando yo expresé lo que yo expresé tenía mi punto de razón porque es que el sexo es para dos personas. Entonces lo que yo puedo sentir es lo mío, es lo personal y lo que él pudo sentir es lo de él. Lo que sí me llama mucho la atención es que los dos estamos de acuerdo en una misma cosa. Y es que no existía la química de parte y parte. De pronto él desde su punto de vista decía, ¿sabes qué? Es que tú físicamente no me gustabas. Mucha gente me ha dicho como que, mire, ¿y eso no te parece súper fuerte porque estuvo tanto tiempo contigo? Y él dice que no le gustaba físicamente y yo digo, mira, es que cada quien tiene su punto de vista y yo lo respeto, no me ofende. Yo considero que así como yo dije, ¿sabes? Siento que no fue mi mejor experiencia sexual. Pero siento que también pasaba porque estábamos muy pequeños, porque no había mucha química y además nuestra relación estaba muy basada en la cotidianidad. Esa pasión se había perdido. Siento que realmente él me dio la razón incluso diciendo que no teníamos química. Para mí, él quizás no fue un buen polvo, mi mejor polvo y yo tampoco. Y bueno, como les digo, realmente su opinión es completamente respetable, me parece perfecto. Lo único que sí me hizo un poquito de ruido cuando lo escuché fue cuando dijo que mi comunidad era la comunidad más tóxica, el fandom más tóxico de todo el internet. Y, ¿sabes? Pienso completamente distinto a ti. Pienso que yo tengo una de las comunidades más leales y más fuertes de todo el internet. Siento que lo que yo he construido en mis redes sociales es como una familia, es como una comunidad donde hay mucha cercanía. Donde la gente siente mi vida tan real y no una careta que yo trato de pintar, que incluso lo que pueda pasar en mi vida también de cierta forma ellos lo viven. Entonces, creo que eso es lo bonito de lo que yo he creado. Y también tienes que ponerte a pensar algo y es que nosotros vivimos una temporada de nuestra vida muy juntos. Entonces, esa comunidad que yo tengo de cierta forma también la tienes tú. Y esa gente que a mí me sigue también te sigue a ti. Entonces, como fuerte que te resta... ¿Quién crees que tuvo la razón? ¿Eres Team Mariam o Pepe? Déjalos saber en la cajita de comentarios, para nosotros tu opinión es muy importante. Y no olvides seguirlo para que te sigas enterando de los chismecitos más calientes de la farándula. Nos vemos en una próxima polémica.